Gracias por ver el video. En Houston, Texas. Acción Centroamérica. ¿Qué tal, amigas y amigos? Muy, pero muy buena noche. Bienvenidos a una edición más de este, su programa, Acción Centroamérica, edición de Copa Centroamericana. No, hoy no estoy solo. Lo prometido es deuda y hoy usted tiene la oportunidad de conocerlo. Ese señor que usted generalmente lo escucha en ESPN Deporte Radio en Acción Centroamérica, hoy lo tenemos acá con nosotros. Y por supuesto estaremos analizando y estaremos hablando de lo que es la Copa Centroamericana. Señor José Ángel Rodríguez, el rookie. ¿Cómo le va, compañero? Bienvenido a Acción Centroamérica. Señor Barrios, ¿cómo le va? Un placer. Encantado de saludarlo. Era tiempo, ya era hora. Yo estar acá en Acción Centroamérica, los costos no sé, fueron altos. Pero se lo agradezco, ¿no? Un saludo también de toda la producción de Acción Centroamérica. Contento de estar por acá. Buenas noches. Obviamente estaremos hablando de lo que pasa en la Copa Centroamericana. Algunos equipos pueden llegar con bajas para la próxima jornada. Estaremos hablando un poco de eso más adelante. Pero yo quiero hablar con nuestros amigos televidentes. 713-351-0800. 713-351-0800. Hoy estaremos regalando boletos para el partido o para los partidos que se realizarán el próximo miércoles aquí en el estadio BBVA Compas Stadium. Abre la jornada un partido con mucho morbo. ¿Por qué digo con mucho morbo? Por lo que se juega. De darse el resultado que muchos en Panamá esperan, pero que muchos en Costa Rica no quieren, eso puede ser muy, pero muy peligroso para la selección de Costa Rica. Y ahí en pantalla tiene usted el próximo, la próxima jornada de la Copa Centroamericana. Empezamos con Panamá-Nicaragua, rookie. Más adelante usted nos dice qué podemos esperar para este primer partido de Panamá en contra de Nicaragua, seguido por El Salvador en contra de Belice. Otro partido que quieras o no, a pesar de que Belice muchos lo dan como descalificado ya, pero Belice puede ser esa piedra en el camino para la selección salvadoreña de fútbol y Honduras en contra de Guatemala. Así que para esos partidos tenemos boletos a las personas que nos llamen el día de hoy al 713-351-0800. Van a quedar registradas, por supuesto, y más adelante les diremos la dinámica en la cual usted va a participar. Pero bueno, se jugó la segunda ronda de la Copa Centroamericana José Ángel Rodríguez. La primera nos había dejado muchas dudas en cuanto a algunas elecciones, entre ellas la selección hondureña de fútbol. Ayer se confirmó lo que muchos temíamos. Honduras no tiene equipo, ni siquiera para competir en una Copa Centroamericana, como se puede aspirar para mucho más. Pero hay cosas que tenemos que destacar. La selección de El Salvador gana y convence. Sí, la jornada, el platillo de ayer, señor Vanegas, me parece que se dejó varias notas altas, ¿no? Por allí destacando lo de Guatemala, otra vez gana un equipo conformado, prácticamente una base del cuadro de comunicaciones. Iván Franco Sopeño lo maneja así y al final el funcionamiento se ve reflejado en la cancha, por lo que termina sacando la selección chapina. En el primer partido me parece el mejor encuentro hasta el momento. Lo que fue el Costa Rica-Panamá, vamos a descansar. ¿Pero lo dice porque está pensando con la camiseta o lo dice siempre y sencillamente porque fue el primer partido? Yo no sé como usted, que usted siempre habla con la camiseta al final. Yo soy un periodista objetivo que me gusta hablar con la verdad, no como usted que siempre cambia el discurso. Usted viene acá, lo comentaba en la mañana, usted se reúne con la gente de Coca-Cola para comer. Dice que lo han invitado a su casa, me parece un tanto... Me suena como a celos eso. No, no, porque yo soy un periodista correcto, no soy como su persona que lo invitan a comer y que al final no sé qué pasa en esas reuniones. Yo vengo acá a hablar la verdad y como este video. Pero eso no tiene absolutamente nada de malo, yo entiendo que esté celoso porque no tiene los contactos y la información que nosotros tenemos. Está bien, porque lo que le hace falta es carretera. Y le agradezco que usted dé a conocer estos datos para nuestros televidentes, pero son datos que el día de hoy no importan porque las líneas telefónicas están completamente llenas en este momento y no me interesan sus comentarios irresponsables. Es más, no le pregunté su punto de vista en cuanto a su servidor y la relación que tiene con CONCACAF o UNCAF. Pero bueno, vamos a hablar con nuestros televidentes. Más adelante le estaremos diciendo usted también cómo va a participar para los boletos del próximo 10 de septiembre aquí en el estadio BBVA Copa Stadium. Pero ok, ya me dijo usted rápidamente, ¿cuál fue el segundo plato fuerte de la jornada del día de ayer? ¿Es Guatemala en contra de Belice o una Honduras en contra de El Salvador? Para mí, el burro por delante, como dice mi madre, para mí es destacable lo que hace El Salvador. Jugó contra quien, contra nadie. Ah, vaya, pero a ver, a ver. Un equipo sin corazón, el equipo hondureño, un equipo sin alma, sin, no sé, sin esa intensidad pertinente. Usted viene a alabarnos del Salvador, está en lo correcto, pero me parece que había que analizar contra qué 11 jugadores hondureños terminó ganando la selección. O sea que usted viene, dice que la selección de Panamá... Yo no estoy hablando de Panamá. No, permítame, permítame, permítame. Usted viene a decir acá de que la selección de Panamá fue uno de los mejores partidos que hubo en la jornada, porque habla con la camiseta de una selección de Panamá que venía descansada, pero no le vamos a dar crédito a la selección salvadoreña de fútbol. Me parece a mí que hoy por hoy ese tipo de comentarios es que por eso nos catalogan después como irresponsables. Usted me viene a decir que el dinero de los pobres es robado, yo no le puedo permitir eso. A ver, ¿cuándo usted había visto una selección salvadoreña de fútbol de forma ofensiva, como lo está haciendo Albert Roca? ¿Cuándo había visto una selección salvadoreña? No, señor, pero no tenían esa personalidad en el terreno de juego, rookie. No tenían ese fútbol hacia adelante, ese fútbol ofensivo, ese fútbol vertical. Recuperaban la pelota rápido. El equipo salvadoreño, si usted se pone a analizar, pierde la pelota y recupera la misma en cuestión de segundos. Eso se llama táctica, eso se llama disciplina técnica. No habíamos visto a una selección salvadoreña con esto, como lo estamos viendo con Albert Roca. Pero no, vamos a dejar que sean nuestros televidentes los que participen con nosotros, porque al final de cuentas ellos son lo más importante. Saludamos a la gente que nos mira en el área del oeste de la ciudad de Houston, en Cypress, en Katy, en Galveston, en Freeport, en Baytown, en el suroeste de la ciudad de Houston, en la ciudad de Bel Air, en la ciudad también de Woodlands, Conroe. Gracias por estar con nosotros. Me tiene que llevar allá a conocer, ¿no? Espero. No, no, no. A usted no lo saco el día de hoy, pero ni a comer. No se lo merece, ¿eh? 713-351-0800, 713-351-0800. La primera llamada. Muy buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Carlos. Adelante, Carlitos. ¿Qué es su papá, papá? Aquí, este, ya, para apoyar la selección de miércoles, está bien la integración de este de Gabriel Torres, que llegó hoy aquí a Houston, integrarse a la selección, y también, este, si quería saber si Panamá entrenó hoy, el día de hoy sí o no, y este, y eso es todo, este, ahí, mirando ahí el paisano, ahí, este, que eso pasa ahí con el rookie. ¡Dígale algo! Yo que le vengo a levantar el rating, a Carlos. ¡Dígale algo al señor Carlos! ¡Dígale algo al señor Carlos! Yo se lo voy a mandar para mi barrio, ahí en San Miguelito, porque usted ya lo vea muy enojado, ya. No se preocupe, que si yo he comido pescado en el chorrío, nada me puede asustar. Para Tocumen, ahí, para arriba, abajo. Para Tocumen y Río Abajo, esa es zona mía. Tocumen y Río Abajo es zona mía, así que no se preocupe. Para contestarle su pregunta, Sí, entrenó Panamá hoy. Hoy entrena, mañana a partir de la tarde de la mañana. Mañana se une el jugador Francisco Narvón al final, al final las bajas, Nicolás Muñoz y el presidente no van a estar para Pará. Baja sensible para Panamá, lo de Nicolón Muñoz, ¿eh? Baja muy, pero muy sensible para la selección panameña, que no esté un jugador que presentaba ese fútbol ofensivo para la selección panameña de fútbol, jugador que lo está haciendo muy bien en el fútbol salvadoreño. Correcto. Vámonos con la siguiente llamada, 713-351-0800. Gracias, qué bonito compartir con ustedes a esta hora de la noche. Estamos completamente en vivo en Acción Centroamérica. ¿Con quién tengo el gusto? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablo? Salud, con Carlos López. Mecarlos, ¿así se llama? Mecarlos o se llama Carlos? No, no, Carlos López. Ah, ok, Carlos López. Bienvenido a Acción Centroamérica, ¿cómo le va? Bien, gracias a Dios para comenzar. Tiene un muy bonito programa. Gracias. No se piensa en el muchacho que le instala por suya, pero lo bueno es que usted comenta lo bueno. Ah, gracias, gracias. Le agradecemos que muchas veces mi compañero José Ángel Rodríguez y muchos que nos escuchan en la radio saben que los comentarios de él son desacertados e irresponsables. Pero hoy le queremos dar la oportunidad a ver si se reivindica, pero obviamente por el camino que va, no va a llegar ni de aquí a la esquina. Pero pues ya esa es decisión propia. Ya esa es decisión propia. Que usted tenga a su familia llamando al programa es otra cosa. No, yo no solamente tengo familia, sino que tengo amigos y mañana pago el almuerzo. Pero por lo menos hago algo, algo que usted no se puede jactar de lo mismo. Siguiente llamada, señor José Ángel Rodríguez. ¿Por qué no la atiende? Vamos a ver. Buenas noches, adelante. Bueno, con Julio. Adelante, Julio. Bueno, nomás una pregunta, señor Artículo. Yo sé que el rookie ahí no sé cómo le va a ir o cómo le va a ir o cómo va a pensar. ¿Será posible que Hernán Medford pueda proseguir en la selección de otro año? Tiene contrato, amigo, ¿eh? Y se habla de que Medford igual va a seguir a pesar del resultado que sea en la Copa Centroamericana. Está vendiendo humo. Está vendiendo humo porque Medford, si los resultados, por mucho contrato que sea, o es que en el fútbol... Permítame, señor. ¿Usted me permite hablar? Me preguntaron a mí. En el fútbol, en el fútbol, en el fútbol, si usted tiene un contrato... No, es que en el fútbol, si usted tiene un contrato, no quiere decir que lo van a respetar. ¿Sabe cuál es el contrato para un técnico? Los resultados. Y hoy por hoy no se le están dando los resultados a Hernán Medford. Alex, si no clasifica de cinco selecciones, de siete que están en el torneo, no clasifica entre las cinco, por favor. Honduras tiene que estar y va a estar de seguro en la Copa Oro. ¿Me permite hablar? ¿Puedo hablar? O sea, a usted le dan jalón y quiere manejar, como decimos en mi país. Permítame, yo le voy a explicar el por qué. No le puedo permitir que haga vender de humo a la ofición. No le puedo permitir que haga vender de humo a la ofición. Está diciendo que Honduras se va a quedar fuera de la Copa Oro y se va. A ver, señor José Ángel Rodríguez, yo mencioné eso. Es que mire, yo le voy a decir algo. Hoy por hoy, el problema, y ojo porque no quiero que me malinterpreten mi comentario. Hoy por hoy, Medford no tiene la culpa de lo que pasa en Honduras. Medford no tiene la culpa. No se le hace a usted mucha casualidad, amigo televidente, que de tres procesos rueda. A ver, Luis Fernando Suárez. Y ahora con Medford, la actitud de los jugadores, señor José Ángel Rodríguez, es la misma. Les falta la actitud ganadora. Les falta la visión. Les falta esto. Y por cierto, un saludo para ellos que nos están mirando a Carlos Pavón Plumer. ¿Por qué no se lo comentó ayer a Medford en la conferencia? Se lo comenté. Se lo lleva a tener de cara a cara. Se lo comenté. Es más, más adelante, usted va a escuchar las preguntas que nosotros hacemos, porque nosotros sí preguntamos. Nosotros. Sí, no, al final de cuentas ustedes son los que deciden si sacamos al panameño o no. Pero, bueno, yo les digo algo. Juzguen ustedes. Creen ustedes como televidentes que la culpa la tiene Medford. Y tenemos muchas imágenes. ¿Perdón? Siguiente llamada, buenas noches. Dejelo a Medford. ¿Hay que dejar a Medford? Sí. Ah, bueno, perfecto. Le respetamos su punto de vista. Siguiente llamada, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Hola, buenas noches. Habla Orson Leiva. Señor Leiva, bienvenido a Acción Centroamérica. Adelante con sus comentarios. Les quiero felicitar por su programa y sigan adelante. Gracias, señor Leiva. Yo creo que el fútbol que vimos ayer de Honduras y El Salvador fue algo mediocre. Lo que vimos, y pues Honduras no hubo nada. Y en Honduras no va a cambiar la situación hasta que no cambie la FENAPUR. Por ejemplo, el corrupto de Calleja, hasta que no saquen a los corruptos que están en la FENAPUR. No va a ser algo grande Honduras con la selección. Perfecto, señor Leiva. Le respetamos su punto de vista. Al regresar de la pausa, empezamos a ver las imágenes de los partidos de la jornada del día ayer. No sé si analizaron, pero vamos a tratar de hablar con nuestros televidentes y que sean ellos los que juzguen. Para mí realmente la culpa no es del técnico Melfort en cuanto a Honduras se refiere. Y sí, contrario a lo que mi compañero piensa, le doy 100% el mérito a Albert Roca. También voy a regalar el primer par de boletos para los que participen conmigo. Tenemos una pregunta preparada para ustedes. Muy fácil, ¿eh? ¿Por qué? Porque estamos en Acción Centroamericana. Los 60 minutos para nosotros los centroamericanos, el espacio que se merecen, no el espacio que sobra. Pausa y regresamos. ¿Están full de llamadas? A ver, permíteme. Aló, buenas noches. ¿Con quién hablo? Buenas noches con Olga. Olga, permítame un segundito. Ya la atiendo, Olga. ¿Ok? No me cuelgue. Está bien. Adelante. Siguiente llamada. Buenas noches. ¿Con quién hablo? Sí, buenas noches. Buenas noches. Henry, permítame un segundito. Henry, no se me vaya. Ok. Aló, buenas noches. ¿Con quién hablo? Aló, buenas noches. Sí, mi nombre es Ana Bella. Ana Bella. Permítame un segundito, Ana Bella. Con Henry. Siguiente llamada. ¿Con quién hablo? Acción Centroamérica. Buenas noches. Buenas noches. Hola, Alex. Alex, tocayo. Permítame un segundito. No se me vaya, ¿ok? Ok. Acción Centroamérica. Buenas noches. ¿Con quién hablo? Con Arnold Jiménez. ¿Perdón? Arnold Jiménez. Jiménez, permítame un segundito, Jiménez. No me cuelgue, ¿ok? Ok. Aló, buenas noches. Acción Centroamérica. ¿Con quién hablo? Sí, este es Tico Chito. Tico, permítame un segundito, Tico. No se me vaya. Pura vida. Claro que sí. Pura vida, más. Ok. Permítame, Tico. No se me vaya, ¿ok? Ok. Johnny, venimos entonces con las imágenes de Honduras y El Salvador. Y luego, como está, como lo escribimos acá, ¿ok? José Morro tiene un cronómetro con el culo. Sí. Morro, es un minuto, minuto y medio, son dos. ¿Cuál de los tres? No, un minuto y tres. No, un minuto y tres. No, un minuto y tres. A Ruki. ¿Ruki? Novato. Se me ve el cable del audífono. ¿Cómo está? Novato, novato. ¿Novato? Lo comencé a los 16 años. Oh, mire. Igual. No, 22. Pero él se refiere a que salió de Cosser a los 16 años. Con Alex. Me gustó más malo lo que hicieron. No, sí, pero me ultrajó. O sea, que ya no hay inocencia. Sí, digo, hay inocencia. Ya no hay inocencia allá. Lucho, ¿le podemos dar vuelta a la pantalla esa para que mire Lucho? Ponela, ponela. Ponela. 30 segundos. Creo que estoy un poco perdido con lo de las cámaras, pero ahí me ayudan, ¿no? Gracias. Gracias por continuar con nosotros en este su programa Acción Centroamérica. A través de Mega TV Canal 55, lunes y viernes a las 10 de la noche es la cita con Acción Centroamérica, los 60 minutos para nosotros los centroamericanos. Y de lunes a viernes en ESPN Deportes Radio 1180 AM. Estamos de 12 de mediodía a 1 de la tarde en Acción Centroamérica a través de líder mundial en deportes ESPN Deportes Radio. A mí mi compañero José Ángel Rodríguez me recuerda mucho al señor Luis Escobar. ¿Alguna vez anda más desacertado que ver una monja en un club? Primero no me compare con el señor Escobar tampoco. ¿Le molesta que lo comparen con él? Sí, un poco. ¿Por qué? No sé, no tengo ese nivel todavía. Ah, bueno. Yo estoy empezando en esto, el señor Escobar tiene 30 años. Por algo es el rookie. 30 años de ejercer la carrera y empezó a los 35. Para que usted sepa, ¿ok? Para que usted sepa. Vamos a ver qué pasó en el partido de la selección de Honduras y El Salvador. Y también voy a regresar con sus llamadas en solo un minutito. Ténganme un poco de paciencia. Yo sé que están ustedes ahí en contacto con nosotros. Pero vamos a ver qué fue lo que pasó en el partido Honduras en contra de El Salvador. Un partido rookie que traía mucha, pero mucha picardía o factor extra en cuanto al fútbol. se refiere por esta rivalidad. El equipo salvadoreño, en cuanto al papel se refiere, había sido víctima de la selección hondureña por muchísimo tiempo. Sí, más de 10 años que no le ganaba la selecta a la escuadra Honduras, ¿no? Sí, sí. Y al final se termina esa racha ganándola el cuadro de El Salvador. Por ahí no jugó contra un equipo que pudo mantener una intensidad en los 90 minutos como la selección hondureña, pero gana bien la selección jucatleta. A ver, entonces, de ahora en adelante, de ahora en adelante, en las estadísticas vamos a empezar a poner, vamos a pedir a la FIFA que comencemos a poner cuando los equipos no se entregan al 100%. O sea, en este caso sería El Salvador le ganó una selección de Honduras que no se entregó al 100%. Así de desatinado de su comentario. El Salvador le ganó a una selección que tenía 11 hombres en el terreno de juego. Una selección mundialista. Una selección que para los que quieren confiar en las estadísticas, mire usted la jugada. Kevin Hernández salvando a la selección hondureña. Si no me equivoco, era un centro que venía. Y Rafa Burgos trataba de anotar lo que es el primer gol del partido para la selección salvadoreña. Hasta ahí había solamente un equipo que jugaba en el terreno de juego. Hasta ahí había solo una selección que tenía el balón. Mire Rafa Burgos cómo entraba. Mire, entraba como Pedro por su casa. Juan Pablo Montes liquidado en la defensa del equipo hondureño. No había un equipo hondureño concentrado. Le tenía el pulso Albe Roca al técnico Hernán, el pelícaro Melford. Con un fútbol prolijo en El Salvador. Me gustó en la primera etapa, por allí las combinaciones en la mitad de la cancha. Ahora, por lo menos se ve el trabajo de Albe Roca, aunque me parece que no va a terminar este proceso para la selección salvadoreña. Se ve un equipo trabajado en los balones parados frontales. También le hizo mucho daño. La selecta, como esta jugada por acá, al cuadro. Se sumaron al final los volantes de recuperación y los centrales. Y al final, Johnny Leveroni y Kevin Hernández, el porteo puro, pudo por acá, en el marcaje zonal, tratar de buscar un espacio. Una amarilla por acá también. Delgado fue prácticamente liquidado. Si lo queremos poner por la banda de la selección de El Salvador, quien fuese atacando a la selección de El Salvador, le pasaba a Eder Delgado como que fuera Pedro por su casa. Sí, sí, un tema fundamental. Burgos también llegó a tener, a causar muchos problemas, ¿no? Ahí cae el gol. Richard Mengíbar. Richard Mengíbar, cuando se jugaba en 67 minutos de tiempo corrido, Richard Mengíbar en una escapada nuevamente falla. Una diagonal de afuera hacia adentro. Falla. Como el compañero hace. Mire usted, falla. ¿Dónde está Juan Pablo Montes? Le ganan la espalda a Juan Pablo Montes. ¿Quién más estaba ahí de la selección de Honduras? Mire usted, ahí intentaba. El Choco. No, era Carlos Wilmejía, si no me equivoco, el de ese disparo. El Choco Lozano. No, el Choco. El Choco Lozano. Muy buen ojo, ¿eh? Muy buen. Gracias, ¿eh? El Choco Lozano. Por cierto, por cierto. Yo soy del partido, no como usted. No, no. Es que no es que hayamos visto el partido. Me decepcionó la actitud que tenía la selección honduría en el terreno de juego. Trataban, ¿eh? Trataban. Ojo, cuando sale... Pero ¿quién se puede rescatar de esta selección honduría? Mario Martín. Quizás en dos partidos. Sí. Trató de sumarse en el ataque y trató de buscar alguna conexión ofensiva entre los delanteros. Usted me perdona, pero Jonathan Mejía no tiene nivel de selección, ¿eh? Jonathan Mejía no solamente no tiene nivel de selección. ¿Sabe lo que me preocupa a mí de Jonathan Mejía? Dígame. Que no hay compromiso. Cuando se le ha preguntado si siente presión, dice que no. Cuando se le ha preguntado que qué le pasa, si siente que está a su nivel óptimo, dice que no. Eso es la preocupación que tengo. Pero ¿por qué no escuchamos y miramos a uno de los jugadores que estuvo presente, a uno de los jugadores que quiere ser referente del gol del fútbol hondureño, cortesía de Ashley Furniture y de TodoSport en Nuevo Orleans? Renan Rodríguez nos envió este video en entrevista a Anthony El Choco Lozano. Sí, la verdad que sí, lamentamos mucho cómo se perdió, sobre todo porque le hablamos un primer tiempo en el que el equipo no salió bien, no salió enchufado. Eso que son errores que no se pueden cometer y bueno, ahora pensar en levantarnos contra el siguiente rival. No se encontró Honduras dentro del terreno de juego, tal vez hasta los últimos 10 minutos. Sí, 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 hasta el final nos dimos cuenta de que podíamos jugar mejor, es lamentable regalar casi todo el partido, tenemos que aprender de esto y bueno, esto viene comenzando, esperamos el próximo partido levantarnos. Lozano todavía la dupla con Jono, no se acopla ahí. La verdad que sí, lo entendemos bien, lastimosamente no se han ido los goles, los goles son los que hablan, cuando no hay goles pues se va a hablar de eso y ahora bueno, vamos a pensar en el próximo partido hacerlo. Ahí están las palabras de Checo Rosano, no se puede hacer absolutamente nada. Ahora, hay que escuchar, porque es nuestra obligación entrar con los tacos de frente, señor José Ángel Rodríguez, y hacer las preguntas pertinentes. Le preguntamos a Kevin Hernández, el arquero de la selección de Honduras, y escuchemos por favor la pregunta que se le hace y que le hago puntual en cuanto al desempeño no solamente de la defensa, sino que al conformismo que está mostrando la selección hondureña de fútbol. Kevin, no se logra el objetivo, Kevin, es más, se gana el primer partido, no se nota gol, pero miramos bastante desconcentración en la defensa de la selección de Honduras. Bueno, vamos a tratar de mejorar los pequeños detalles que los han venido afectando, pero el grupo siempre está motivado de que el objetivo es clasificar a la Copa Oro y después puede esperar que lo que pase, si nos da la oportunidad de pelear por la final. ¿Usted cree, Kevin, que no será ese el conformismo que tiene un poco desconcentrado el equipo de solamente clasificar y no dar una guerra en el terreno del juego para realmente luchar por ese primer lugar que lo lleve en la Copa América Centenario? Bueno, creo que la mentalidad de nosotros desde que iniciamos el proceso con el profe Mefor, él nos ha recalcado de que tenemos que luchar a diario, tenemos que pelear en cada partido, de que todavía no hemos ganado nada, de que lo mejor está por llegar y vamos a tratar de corregir los pequeños detalles que le afectaron hoy para enfrentar a Guatemala de la mejor manera. Kevin, quizás una sola palabra en el camerino, actitud, ¿no? Lo que le faltó al equipo hoy. Pues sí, hay que mostrar un poco más de actitud para poder lograr el objetivo que es ganarlo. ¿Escuchó, no? ¿Escuchó? Yo estaba ahí. Claro, como claro, es ese conformismo que tiene mal a la selección de Honduras. Ahora, le preguntamos también a Hernán el Pelícano Mefor y ya vienen las declaraciones, no solamente de la selección de Panamá y de Costa Rica, sino que también del Salvador. Piezas importantes de la selección salvadoreña de fútbol nos hablan para Acción Centroamérica, pero escuchemos qué fue lo que dijo Hernán, el Pelícano Mefor, técnico de la selección de Honduras, porque hay algo importante. Entra en el segundo tiempo y entra enojado desde el camerino. Y eso le preguntamos a Hernán, el Pelícano Mefor. A nivel general nos gana justamente el Salvador, ¿verdad? Creo que ellos jugaron un buen partido, ellos tuvieron mejor actitud, a nosotros nos faltó actitud, tanto defensiva, nos faltó actitud de detener el balón, que es lo que siempre tratamos. Entonces, obviamente, un equipo que muestra más actitud en todos los aspectos, obviamente, es lógico que se tiene que llevar el triunfo. El Salvador de Buenegas, y ESP de Porta Radio, buenas noches. Usted menciona algo muy importante, actitud. ¿Es más un factor mental o es que el equipo aún no le agarra la idea de juego? A veces uno puede irse por ahí, ¿verdad? Que todavía falta tiempo, pero aunque falta tiempo, tiene que haber actitud, ¿me entiendes? Entonces, para mí, hoy carecimos de actitud y eso, pues, son cosas que uno no puede aceptar. La pregunta fue clara. No nos andamos por las ramas. Y la idea de fútbol es verdad, no se ha agarrado en la selección de duelo, pero pasa por un problema de actitud. Atendemos las llamadas telefónicas en el 713-351-0800. 713-351-0800. Muchas gracias por esperar. Acción Centroamérica llega a ustedes por un gentil patrocinio de Ashley Furniture. Le recuerdo que Ashley Furniture tiene 11 locales en la ciudad de Houston para servirle mejor. Algo importante, señor José Ángel Rodríguez. Ashley Furniture no tiene intermediarios. ¿A qué me refiero con esto? Es que Ashley Furniture fabrica sus propios muebles. Por eso, los ahorros se los lleva usted a su casa, que es lo que más importa. En su bolsillo quedan los ahorros en Ashley Furniture. Además, créalo. Cuando le decimos que todos califican con el crédito, es que todos califican. Ashley Furniture, vaya y compruebe usted. Pida a los especiales de Acción Centroamérica, vaya con su camiseta del equipo favorito y, por supuesto, recibirá premios adicionales. Es más, Ashley Furniture está 11 locales en la ciudad espacial de Houston para servirle mejor. Mañana vamos, ¿no? Sí, mañana vamos para allá. Mañana vamos para allá. Vámonos con la señora Olga. Olga, bienvenida a Acción Centroamérica. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches. Adelante con su comentario. Yo, para felicitarlos por el programa, yo soy de Guadalajara y me siento muy contenta por estar escuchándolo, viéndolo todos los lunes y los viernes y para ver si me puedo ganar unos boletos para ir a... Por eso es que nos entró por el lado amable así, ¿verdad? Olga, mire, señora Olga, le voy a hacer una promesa. Al regresar de la pausa, yo voy a regalar los boletos. La pregunta va a ser muy fácil. Créalo, ¿ok? Así que, perdón, intentémosla después de la pausa. Vámonos con Henry. Atienda Henry, señor José Ángel Rodríguez. Henry, adelante. ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo está? Este, no, yo quería opinar sobre lo que dijo Alex en la mañana cuando estaba practicando de que la afición no apoya. Este, ¿sabe cuál es el problema? Mire, yo vivo en Houston y yo he ido a ver los partidos duros cada vez que vienen aquí al Baby Compas y nunca han ganado un partido. Cada vez que vamos, venimos decepcionados con mis hijos. Y entonces, pues la afición sí va, lo que pasa es que salimos decepcionados porque no ganábamos ni un partido. Y nosotros queremos quizás ganar un partido en el partido, ver ahí para que la gente salga alegre, ¿me entiendes? Pero siempre salimos tristes y entonces yo pienso que eso también uno puede ojalá y no quiere ir ya, ¿me entiendes? Pero sí, no, así apoyamos. Perfecto, Henry, le agradezco, le agradecemos su llamada. Vámonos con Anabela. Anabela, bienvenida a Acción Centroamérica, ¿cómo le va? Bien, ¿y ustedes cómo les va? Encantado de saludarla, adelante con su comentario. Igual, mira, quería felicitarlos antes de tiempo. Te felicito, tienes un programa buenísimo. Gracias, muy amable. Pero te voy a dar un poquito de tu propio chocolate. A ver, débele, adelante. Débele de mi propio chocolate, que el gordo nunca se llena, adelante. Péguele al gordo esta noche. Estoy de acuerdo con el muchacho que tienes al lado, que se llama Joste. ¿Con Ruki? Sí, con él estoy de acuerdo. Tú, te voy a hacer la misma pregunta que te hizo él. Ok. ¿Con quién jugó el Salvador, perdón? ¿Con Honduras? No jugó con nadie, por favor. Eso no es equipo. Gracias, Anabela. Ámbela, te lo digo de corazón. Soy hondureña, pero no tenemos un equipo suficiente para decir, guau, ganamos. Como dijo el muchacho que habló hace poco, vienen tristes. Créemelo, durante... Yo he estado en Estados Unidos, yo nunca he gastado un centavo en la selección hondureña. ¿Sabes por qué? A ver. Porque no sudan la camiseta. No le tienen amor a la camiseta. Como dice la gente, suban el sueldo a ellos y verás que la van a sudar con ganas. Ese es mi punto de vista. Felicito al muchacho porque no jugó con nadie el Salvador. Ese es mi punto de vista. Perfecto, Anabela. No se moleste, ¿eh? No, no, no. Toma las cosas con calma. No se me le suba la presión, toma las cosas con calma. Tome agua. No, al contrario. Si me sigue agarrando la mano, menos me voy a molestar. No se preocupe. Gracias por estar con nosotros en Acción Centroamérica. Programa patrocinado por el abogado de inmigración, Lorenzo Rushton. A quien usted puede llamar al 713-838-8500. 713-838-8500. Amigo de mis amigos, amigo de mi familia, amigo de su servidor por más de 15 años. Por eso le recomiendo al abogado de inmigración, Lorenzo Rushton. Lo atiende 100% en español. Dígale que va de parte de Acción Centroamérica, créamelo, que lo van a atender como que está en casa. 713-838-8500, 713-838-8500. Al regresar de la pausa vengo con mi tocayo Alex, con Jiménez y con el Tico, que se encuentran en el 713-351-0800 y Promesa. Empezamos el segmento regalando boletos para la próxima ronda de Copa Centroamericana en el estadio BBVA Copa Stadium. José Ángel Rodríguez, el rookie, se encuentra con nosotros aquí, en la ciudad espacial de Houston. Y por supuesto, quien le saluda, Alex Vanegas. Pausa y regresamos. Este... Tenés la foto... A ver, no, no, perdón, no te voy a complicar entonces. Que alguien me diga quién anotó el gol de El Salvador ayer. ¿Ok? Richard Mengíbar. Sí, sí, Richard Mengíbar, correcto. Entonces, eso me va a dar... Eso me va a dar la pausa... Mengíbar, Mengíbar. Eso me va a dar la pauta para que vayamos a escuchar a Richard Mengíbar y después tiramos a Roca. Rookie lo va a presentar. ¿Ok? Sí, correcto. Cambiamos el orden un poquito porque vamos a estar hablando de Richard Mengíbar. ¿Ok? Alex Jiménez y Tico. Alex colgó. ¿Está Jiménez? Ok. ¿Y el Tico? Ok, sí. Ok. Gracias, Cristian. Está bien, pero dale, dale. Dale. Acción Centroamérica, buenas noches. ¿Con quién hablo? Buenas noches, Alex. Soy Rubén. ¿Perdón? Rubén. Rubén. ¿Cómo estamos, Rubén? Permítame un segundito. No se me vaya, Rubén. Bien. Acción Centroamérica, buenas noches. ¿Con quién hablo? Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablo? Ayer, ¿no? ¿Y cómo? Aceituno, permítame un segundito, señor Aceituno. Ok. Acción Centroamérica, buenas noches. ¿Con quién hablo? Acción Centroamérica, buenas noches. Este es Chito y Tico. Ah, Tico, permítame. Yo lo tengo usted. Va Jiménez antes de usted, ¿ok? Pero ya vamos con usted, le prometo. Claro que sí. Gracias, Tico. No se me vaya a pura vida. Qué barba. ¿Cómo? Acción Centroamérica, buenas noches. Sí, buenas noches. Hola, Alex. Alex. Ah, usted se había ido, ¿verdad? Sí, no, posible. Sí, sí, sí me había ido. Ok, Alex. No le escucho a Johnny o al Moro, no le escucho. No le escucho, dile. Ale no lo escucha. Ya. Ah, ok. Ahora sí. Gracias por continuar con nosotros en este su programa Acción Centroamérica a través de Menga TV y Canal 55, la única estación de televisión dedicándola al centroamericano, el espacio que se merece y no el espacio que sobra. Señor José Ángel Rodríguez, lo prometido es deuda. Tenemos videos tanto de la selección de Guatemala enfrentándose a la selección de Belice y también de la selección de Costa Rica enfrentándose a su selección de Panamá. Pero vamos a regalar boletos porque andamos regalones el día de hoy para la próxima. Y usted hizo una promesa, ¿eh? Sí, sí, sí. También. ¿Qué promesa? Que la cumpla. ¿Qué promesa? No, los boletos. Ah, no, bueno, eso es lo que vamos a... ¿por qué se está adelantando? No, porque es una promesa, tengo que recorrer, la ciudad tengo que recorrer las cosas. Bueno, vamos a regalar los boletos. ¿Una pregunta fácil? Vamos a ver. Pregunta facilita. ¿Quién anota el gol de la selección del Salvador la noche de ayer en contra de la selección de Honduras? ¿Quién anota el gol de la selección salvadoreña de fútbol? Rápidamente. Siguiente llamada. Buenas noches. Vamos a ver si gana los boletos. Vámonos con Jiménez. Adelante, Jiménez. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Tiene la respuesta a la pregunta, Jiménez? Sí, señor. Fue Menjibar. Richard Menjibar. Perfecto. No se me vaya, señor Jiménez. Usted ha ganado el primer par de boletos de esta noche, ¿ok? Ok. No se me vaya, señor Jiménez. Vámonos con la siguiente llamada. 713-351-0800. Vámonos con el Tico. Tico, pura vida. ¿Cómo le va? Adelante, Tico. Colgo el Tico. Vámonos con Rubén. Rubén, bienvenido. Hola. Rubén, no le escucho. Adelante. Hola, soy Arnold, no Rubén. Ah, Arnold. Perdón, Arnold. Bienvenido. Buenas noches. Oye, yo te felicito, no me pierdo ningún programa tuyo, créeme. Gracias, muy amable. Estoy llamando de aquí, de Conro. A mí, la verdad, sobre nuestra selección, que es lo más importante, te diré algo muy sincero. Mira, nuestra selección y mentalidad está pobre, prácticamente no tiene inspiración, no se inspira en algo. Toda la vida pasan, hemos ido a los mundiales y ahorita vamos a clasificar, el medio mundo piensa, vamos a tratar, vamos a tratar de clasificar, vamos a tratar de clasificar, vamos a tratar de clasificar. No, hombre, son pobres, son pobres, y cuando llegan a este punto, no llegan a hacer nada. Yo soy uno que llegue a los estadios, yo te miro tanque, lo que la señora hace poco habló y le dio razón al chavo este, que está a la partida. A José Ángel Rodríguez. Sí, te dio razón a un aspecto porque no jugó con nadie el Salvador, eso es cierto. ¿Por qué? Porque es un equipo pobre. En Honduras es un equipo pobre, nada de fútbol, nada de inspiración, nada de nada. Tanto como los jugadores, tanto como todos, la verdad no sirven para nada. Ok. No hay inspiración, ¿sí me entiendes? ¿Saben qué? Echa le ganas su canal, echa le ganas, sigue adelante y te felicito. Gracias. Si le gusta, sigue, sí me. Gracias, Arnold, por su llamada. ¿Qué le parece? Si es más, hablábamos de Richard Mengíbar, jugador José Ángel Rodríguez que notó el gol. ¿Qué le parece si usted nos presenta? Vamos con Mengíbar, Mengíbar adelante, para ver qué dijo. El defensa se lo comió y ahí, gracias a Dios, entró el balón. Muchas ocasiones en el primer tiempo, Richard, un total de seis hemos contabilizado, incluso también una al minuto 25. Sí, sí, estaba con ganas de anotar un gol, gracias a Dios se pudo hacer, ¿verdad? Sabíamos que este partido iba a ser muy difícil, pero contento con el esfuerzo del equipo. ¿Se elevó el nivel, se elevó también, diríamos, el rendimiento del equipo? Sí, el profesor nos dijo que tenemos que jugar, que también nosotros podemos jugar con valentía y eso fue lo que hicimos. Sí, nos dijo que tenemos que seguir igual, yo creo que el primer tiempo lo hicimos bastante bien, pero seguir igual, con buena actitud, mostrarse, tener valentía y tratar de anotar el gol. Bien, señores, entonces las palabras de Richard Mengíbar, el que le da los tres puntos y prácticamente pudiésemos estar hablando de la clasificación a la selección Cuscatleca a la Copa Oro. ¿Le parece eso? ¿Escuchamos entonces ahora al técnico? ¿Escuchamos a los jugadores? Vamos a escuchar al técnico, Albert Roca, el español, para ver qué dice el estratega saloreño, que de verdad está hilvanando y está jugando de buena forma este equipo Cuscatleca. Vamos a escuchar, adelante. Bueno, ante todo muy contento, no tan solo por el resultado, sino por el rendimiento del equipo. Yo creo que a pesar del poco trabajo que llevamos hecho, pues hoy se han visto muchas cosas y realmente incluso yo no me esperaba que llegásemos a este nivel tan rápido después del primer partido. Yo tengo que decirlo. Por eso tengo que felicitar a mis jugadores por la actitud, por el sacrificio, por la concentración, por, en definitiva, por el rendimiento que han dado. Evidentemente hoy han salido otros jugadores, lo han hecho, han estado a un nivel altísimo. Me alegro por ellos y este es el camino. Yo digo que no es fácil jugar el primer partido, sea con quien sea, cuando la selección es joven, pero yo creo que hemos aprendido nuestros errores y, bueno, con los cambios o sin los cambios, yo creo que el rendimiento es de todos. Y se ha visto a jugadores que no estuvieron muy acertados en la primera parte sobre todo contra Guatemala y hoy han estado, pues, ya digo, a un nivel muy alto. Bien, eran las palabras al final del técnico Albert Roca, ¿no? Bien, sensato, ubicado en cada palabra del técnico español, así que, bueno, está encaminado de buena forma este equipo salvadoreño. Le parece, si escuchamos al 9, el referente de este equipo salvadoreño, estamos hablando precisamente de Rafa Burgo. Siempre amable, siempre se para. Después los compromisos de los cotejos a hablar con la prensa y esto dijo anoche en el Dato. Hay que dar crédito también a la selección de El Salvador, pues, que salió a Pujipo y puso su ritmo en la cancha. Ahora, ¿qué se sabe de Belice? ¿Sabe que la confianza puede ser el peor enemigo en este momento para la selección salvadoreña de fútbol, más que todo por el nivel anímico? Claro. ¿Qué se sabe de la selección de Belice? No, no, claro, eso, como tú dices, el anímico, ¿verdad? Eso es ahora, contra Belice, vamos a salir, vamos a tratar de hacer igual que hicimos en este juego, para que todo nos salga bien. Burgo, se rompe una hegemonía de prácticamente casi unos 19 años que no se le ganaban duras. Sí, sí, se lo estaba diciendo a unos compañeros, primeramente, primera vez que yo le gano a esta selección, todas las veces que lo había enfrentado, había empatado o perdido. Gracias a Dios, ahora se fue esa mala racha y ahora empezar una nueva historia. Bien, señores, eran las palabras de Rafa Burgo, un delantero que se le ha peleado, no sé qué, una posición fija siempre va y realiza desmarcas de ruptura y de apoyo, ¿no? Bien para Rafa Burgo al final, señor Banega, delantero del salón. No, sí, muy bien, para un compañero, Luis Escobar, dice que Rafa Burgo es el falcao centroamericano. Señor Escobar dice cualquier cosa. Ah, pero para usted la persona que no esté de acuerdo con usted dice cualquier cosa, ¿se aprovecha porque no está aquí él? No sé dónde está, no me interesa. Me parece que es un hipócrita, ¿eh? Me parece que es un hipócrita, porque hoy en el programa en la radio lo defendía a muerte al señor Luis Escobar. Usted, hoy, es un hipócrita usted. Y el señor Escobar también. No sé, pero dice que yo le respeto mucho, yo respeto mucho el trabajo. ¿Cómo le va a comparar Falcao con Rafa Burgo, por favor? ¿Usted ha visto jugar a Rafa Burgo? Es como si me comparara usted conmigo, son cosas totalmente diferentes. ¡Ah, no! Esas sí son cosas muy, pero muy diferentes. Esas son cosas muy, además, no hay ni siquiera comparación. ¿Sabe por qué? Usted es Rafa Burgo y... ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Falta carretera, papa. Falta carretera. Así, se lo digo. Vámonos a ver las imágenes de Guatemala, Belice. Y, por supuesto, vamos a seguir atendiendo al 713-351-0800. Viene el siguiente par de boletos. Por supuesto, con recién también a 55. Un partido que tenía mucha, pero mucha expectativa, más que todo, para ver si la selección de Guatemala podía continuar con ese buen juego, con ese dominio del balón que había presentado en el primer partido en contra, por supuesto, en la primera jornada, cuando le gana a la selección salvadoreña de fútbol. Ahí está. La afición llegaba al estadio del Cotton Ball. Se había hecho presente también al primer partido de la selección guatemalteca. Ahí está. Un referente del fútbol guatemalteco, señor José Ángel Rodríguez. Que usted no lo quería en la selección de Guatemala. Y, por ende, un referente de Guatemala. Que usted no lo quería en la selección de Guatemala. ¿Cuándo dije yo que no quería el pescado? Siempre había manifestado que yo estaba quemado del pescado, que no tenía nivel de selección. Carlos Ruiz, acá se lo demás. Pero le calla la boca una vez para el pescado. Jamás he dicho yo eso. Y ahí están los televidentes y los amigos oyentes, que no me dejan mentir. No me extraña sus declaraciones irresponsables. Pero nunca dije yo que no quería. Qué crack, Marco Papa. Marco Papa. La verdad, el torneo de Marco Papa es este. Es más, Iván Franco Sopeño. Mire usted. ¿Quién mete ese gol? Discúlpeme. El pescado. A ver, vamos a poner repetición. No sé si podemos poner repetición. Mire, Iván Franco Sopeño. Vamos a ver el trabajo del señor Johnny Valladares en este momento. Vamos a poner repetición de ese gol. A ver, centro que viene, la clava, ¡putum! Al fondo de la red. ¿Le gustó? Sí. ¿Usted cree que yo en algún momento, con sus cinco sentidos de frente, yo he dicho que el pescado no cabe en la selección de Guatemala? Además, mire usted, la selección de Guatemala le apedraba el racho a la selección de Guatemala. A Belice también, ¿no? Estamos hablando que se lo anotó a Panamá, ni a Costa Rica, a Belice, ¿no? Pero bueno, es un tema por acá del pescadito. También el señor Escobar se subía en el carrito destruyendo a Carlos Ruiz. Pero bueno, acá termina cayendo bocas el pescado, Marco Papa, aquí el torneo de Marco Papa, ¿eh? El mejor gol de la Copa hasta el aumento del MVP para Marco Papa. Ese gol, ¿eh? Ese gol claro, ¿eh? Ese gol claro. Yo creo que tenemos la repetición. Gol claro. El Titimán, su amigo, ¿no? Sí, mi amigo Titimán. El Titimán, mire. Inclusive le dedica el gol también. Le dedica el gol, mire usted. Ahí está la repetición. Shane Norio, como en los malos tiempos ya le van a negarse. Oye, y güez, cambió el arquero, Leroy. Ey, gol completamente. ¿Dónde está la tecnología? No, no hay plata aquí. No hay plata. ¿Cómo que no hay plata? ¿Cómo que no hay plata? El gol, acá no. ¿Cómo que no hay plata? En la Liga Premiera. ¿Pero usted cree que ese torneo se está realizando en Panamá o dónde está realizándose el torneo? En Panamá lo mejor no hay, pero aquí en Estados Unidos sí hay plata. Pregúntale a sus amigos de los CONCACAF, no me preguntan a mí. Yo tengo una reunión pendiente con ellos. Mire usted. Una cena, me imagino. Mire qué brazo. Yo creo que eso es de destacar de la selección de Belice. Nunca bajó los brazos, ¿eh? Y mucho menos Macaulay. Al final es que le quede valer a Belice. Está bien, pero a ver, rookie. Belice es un equipo, Ricardo Jerez no podía hacer nada con ese disparo. La prendió muy bien. Pierna izquierda, ese bote. El bote es el que man, el que realmente le hace daño a Ricardo Jerez, ese bote. Mire usted. Mire usted. Ahí, Chey Norio, la tapa realmente es por inercia. Y porque seguía la jugada, obviamente. Pero la selección de Guatemala hasta ahí iba muy bien. Gana al final de cuentas la selección de Guatemala dos goles a uno a la selección de Belice. Muy bien por Guatemala. Mi candidata para avanzar el primero, Guatemala. ¡Ah, vaya! Pero es que a usted no solamente le falta el criterio propio, sino que ahora es un copión. Porque es que cuando... Óigame, hoy lo vamos a mencionar como el fantasma. Panamá-Guatemala a la final. ¿Perdón? Panamá-Guatemala a la final. No, señor José, ¿se puede quitar la camisa para opinar el día de hoy? Porque es que yo me acuerdo que cuando el señor Luis Escobar, vamos a decir del fantasma porque no está acá. Pero estamos haciendo el programa a envase del señor Escobar. No, sino que cuando él dijo que Guatemala... Cuando él postuló a Guatemala como finalista, usted le dijo que era una locura. Yo también se lo dije. Él postuló Guatemala-Nicaragua, en ningún momento postuló a Panamá. ¿Y cuál es el problema? Esa es una locura decir que Nicaragua ayer era una final. Uno de los dos equipos que él había postulado... Ahí está. Con Rafa Burgos también. Pero ¿cuál es la locura con eso? Y es que yo no veo nada. Lo que pasa es que como es producto centroamericano, a usted no le gusta eso. Pero de que sea una realidad... No condiciona a la gente. No condiciona a la gente. Es el que las condiciona a usted con sus comentarios irresponsables. Voy a atender llamadas telefónicas. Buenas noches. ¿Con quién hablo? Aló, buenas noches. ¿Con quién hablo? Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Con Carlos. Carlos, adelante con su comentario, Carlos. Sí, muy bonito comentario. Pero antes que corte otra vez, porque se me cortó la primera vez... Ah, perdón, disculpe. Yo me gané la semana pasada boletos. Quedaron que me hablaban el martes, pero no me hablaron nada. ¿A dónde se ganó boletos? Aquí con usted la semana pasada. Bueno. Y me dijeron que me hablaba el martes, pero no me dijeron nada. A ver, hágame un favor. Hágame un favor. Qué pena que le quedamos mal, pero hágame un favor. Escríame un correo electrónico a Acción Centroamérica... A ver, accioncentroamerica.gmail.com accioncentroamerica.gmail.com y le prometo que cuando usted me mande ese correo electrónico, vamos a darle a usted respuesta de su boleto. ¿Cuál es todo su nombre, mi estimado? Carlos López. Carlos Ernesto López. Perdón, ya. Hablé y me dijeron que me quedé en línea el pasado y luego me dijeron que me iba a hablar el martes. Ah, bueno. Tenemos al señor Jiménez que ganó y tenemos a usted. No me cuelguen que ya le tomamos los datos durante la pausa, ¿ok? Vámonos con la siguiente llamada antes de ir a la pausa. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién hablo? Buenas noches. Con Rubén. Rubén, bienvenido a Acción Centroamérica. Adelante, Rubén. Sí, me estaba llamando por hacer comentario de la selección de Honduras. Adelante. ¿Serán los jugadores o la idea de Hernán que no le toman los jugadores? ¿O son los jugadores que en verdad no son para la selección? Yo creo, mi estimado Rubén, José Ángel Rodríguez, aquí está claro. La idea de fútbol no es la mala. Es la actitud, es la mentalidad de los jugadores. O por lo menos eso es lo que quiero pensar yo. O eso es lo que miro yo. Sí, es que no tiene mucha materia prima. No tiene duda de escoger esta selección de Honduras como lo llegó a tener Luis Fernando Suárez un momento. Ahora una cosa. Los jugadores que han llamado para mí, no son jugadores de selección, son jugadores de equipo. A ver, se crecen, vengan jugando en el Olimpia, pero acá vienen a hacer el ridículo acá cuando vienen. Ok. Ese es el punto de vista que para mí Hernán Méforo y los dirigentes han puesto más el ojo para traer una selección que venga a hacer un ridículo acá. ¿Por qué no llamar a los jugadores que en verdad tenían que haberlos llamado y no los hicieron? Porque nada más por esperando esas personas que no han querido corresponder con los jugadores, no han querido darle lo que en verdad les querían dar cuando fueron al Mundial, otros ya están con esos rencores. Esa es que hay mucha política, por eso es que no la tenemos, vamos a tener una buena selección de Honduras mientras esos corruptos que no salgan de esa de la selección de Honduras. Perfecto. Le agradezco su comentario, señor Rubén. A regresar de la pausa vengo con otro par de boletos para el partido o los partidos que se van a realizar en la ciudad espacial de Houston, específicamente el próximo 10 de septiembre en el estadio BBVA Compact Stadium. Próxima jornada de la Copa Centroamericana. Y también, ¿qué fue lo que pasó en el partido? Lo que Ruki quiere hablar, ha querido hablar desde... No ha dormido. Lo deja al final, Panamá, ¿no? Mejor el partido hasta el momento lo deja al final. Cuando usted tenga su propio show, hace lo que le dé la gana. ¿Ok? Pausa comercial y regresamos en Acción Centroamérica a través de Mega TV Canal 55. Llamadas. Las llamadas para atenderlo fuera del aire para darle el teléfono a Ramsés. Sí, buenas noches. ¿Con quién tengo el gusto? Sí, mi nombre es Carlos López. Ernesto, Carlos Ernesto. Sí, seguro. A ver, ¿me vuelve a dar su teléfono, por favor? 281-413-2859. 2859, perfecto. El departamento de promociones espero que lo contacte entre mañana y pasado, por favor. ¿Ok? Lo va a estar llamando un caballero que se llama Ramsés. ¿Ramsés? Ramsés. Ramsés. ¿Ok? Ok, está bueno. Gracias. Gracias. Aló, señor Jiménez, usted ganó boletos, ¿verdad? Sí, bueno, usted me dijo Jiménez, pero yo soy Alexis Osorio, es mi apellido. A ver, ¿y usted me contestó qué pregunta? A la de... ¿Quién metió el gol de El Salvador a Richard Ruiz? Richard Arpen, ¿y usted había...? ¿Y usted había...? Ok, entonces me dice, Alex, ¿cuál es todo su nombre? Sí, usted me puso Jiménez, pero mi nombre es Alexis Osorio Cruz, es mi nombre. Alexis Osorio. ¿Eh? Osorio, sí. A ver, ¿su teléfono? 713-349-3476. ¿349? Ah, 3476. 3476, perfecto, lo van a estar llamando mañana, ¿ok? Sí, lo repito otra vez, 713-349-3476. Sí, señor, nos vemos, gracias. Gracias. Ok. Y tengo varias llamadas también, ¿verdad? Ok, vámonos con las imágenes de Panamá-Costa Rica. Gracias por continuar con nosotros en Mega TV Canal 55. Este es su programa Acción Centroamérica, José Ángel Rodríguez Herruc, y quien le saluda, Alex Banegas. Mucha información que tenemos que hablar con usted, pero ¿qué le parece si vamos a ver las imágenes, señor José Ángel Rodríguez, de su selección? La selección de Panamá, enfrentándose a la selección de Costa Rica. Una vez más, se le ve el pájaro de la mano a la selección de Panamá. La selección de Panamá, es la tercera vez que veo esta película prácticamente. Siempre se le va a ganar una selección de Costa Rica, al final no tiene manejo de partido, partido de la selección de Panamá. Sin duda alguna, el mejor partido hasta el momento de la Copa Centroamericana. No sé si usted tenga otra opinión que no me estrellaría. No, sí, estoy de acuerdo con usted. Uno de los mejores partidos que hemos visto, aunque a mí me llenó el ojo, en cuanto al fútbol se refiere, el partido entre la selección de Costa Rica, perdón, del Salvador en contra de Guatemala. Siempre meritando el fútbol panameño, ¿no? No, no sé dónde va a dormir hoy. No, 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 simple y sencillamente tengo que decir lo que pienso. Ahora, ¿cómo queda la cosa? Costa Rica, si Panamá gana. Tiene que ganar Panamá 4 de 4 goles para arriba. Para poder aspirar, 4 a 0 Panamá va. Para poder aspirar a lo que es la final de la Copa Centroamericana, por ende aspirar a la Copa América Centenario. Panamá gana el miércoles 5 a 0, le gana Nicaragua. ¿Perdón? 5 a 0 le gana. Ah, vaya, ahora es un partido de básquetbol entonces. Ahí va, ¿qué es lo que pasaba en los primeros minutos del encuentro? Una selección de Panamá que llegaba a una selección de Costa Rica que también llegaba, era un partido de ida y vuelta. Ese era penal, De Celso a Blas, ¿me parece? Ese era penal, ¿eh? Ese era penal, clarísimo, se salva la selección de Costa Rica, ¿eh? No sé, para mí, ¿por qué tiene miedo? ¿Por qué le tiembla la lengua? ¿Por qué le tiembla la voz cuando dice? No, no tiembla nada, me respeta acá. ¿Y el bolillo? El amigo de Juan Gamba, Juan Gamba. Es amigo mío también el bolillo. No, no lo creo, hay un divorcio muy feo entre el bolillo y su persona, ¿eh? Voy a comer ahora después del programa. Comenzaba el segundo tiempo del partido, la selección de Panamá. Miren usted qué bonito, que no se veía con el señor Deli Valdés. Jugaba al segundo palo, la cabecea de Román Torres, con Blas Pérez, jugaba al laboratorio, bien el bolillo, esto se trabaja, un técnico de jerarquía, un técnico de capacidad de Colombia. Acá la jugada, Román Torres, el cabezazo, por ahí no tiene la marca, Marco Ureñi, viene Blas. Y le dedica el gol a su padre, ¿no? Sí, sí, a su padre. Por eso es que le hacen la señal del torito, cada vez que mete gol, ¿verdad? Le decían el toro al compañero, acá este cabezazo al travesaño, seguía la jugada, ojo, la continuidad del balón, el lateral derecho pone este envío, y un mexicano. No hay posición adelantada, ¿eh? Nunca hay. No hay posición adelantada de parte de Roberto Nurce. Mexicano. ¿Serio? Mexicano panameño. Mire usted, interesante. Ah, este, como yo, causó mucha controversia cuando se dejó. Sí, estuvo Chivas USA, en Correcamino, en su momento, así que, Roberto Nurce. Roberto Nurce, ahí Guanchot no sabía ni qué hacer, ¿eh? Ahí Guanchot no sabía ni qué hacer, se le venía el mundo encima. Estaba perdiendo el boleto y la llave a la final. Pero en cuestión de minutos pasa esto. Venegas. Dígame. Venegas, no, Venegas. Ah, Venegas, Johan Venegas. sí. Un jugador revulsivo para la selección de Costa Rica, funcionó de cambio en el primer partido. Hoy viene, entra al terreno de las acciones y hace lo mismo, ocasiona, ha sido un cambio revulsivo para la selección de Costa Rica. ojo en la diagonal. Comienza la conducción con derecho, y la espina de surda, Venegas. Bien para... Para mí no hay penal ahí. Para mí no hay penal ahí. Para mí se le inventa, yo en la Aguilar, chico. Ahora, mire usted, lo tira muy bien, ¿eh? Celso. Muy, pero muy bien. Penedo, Penedo, Penedo obviamente, nada que hacer en ese momento. No, no, no. Nada que hacer. Aguantó hasta el final, pero... Ahora, el mismo lado que lo había ejecutado en contra de la selección de Nicaragua, ¿eh? Ese, ese gol de Celso llega en el mismo lado. Ahí está. Ese es el penal que le pitan a la selección de Panamá, aquí se ponían los dientes apretados, ¿eh? Lo falla, ¿eh? Rookie, lo falla. Patrick Pemberton, muy buena tapada. Sí, si bien para Patrick, Gabriel Gómez al final no tiene nada que hacer en esa acción, pero la atajó bien el portero de la liga. Al regresar, cerramos nuestros pensamientos, obviamente, y vamos a dar un par de boletos, ¿ok? Vamos a dar un par de boletos, otro par de boletos aquí en Acción Centroamérica. Pausa y regresamos. ¿ok? Hagamos el programa otra hora entonces para atender la llamada. Como Jorge Ramos, tres horas. Chuch. ¿Qué hacemos, brother? No, voy a arreglar dos par de boletos así, llamadas, pum, pum, pum. Sin preguntas. Sin preguntas, ¿ok? ¿Puedes quitar promos? ¿Puedes quitar promos? ¿Por qué no está aquí tan rojo? ¿Por qué no está aquí tan rojo? Bueno, se lo hubiera llenado de mis varios. ¿Puedes quitar? ¡Uy! 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 Bueno, las primeras dos llamadas, así, rapidito. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas noches. Con Marta. ¿Con quién? Con Marta. Marta, permítame, no se me vaya de la línea. Siguiente llamada, ¿con quién tengo el gusto? Siguiente llamada, ¿con quién hablo? Sí, buenas noches. ¿Con quién hablo? Rapidito, se me va. Cinco, cuatro. Gerson Aceituno. Gerson, no se me vaya. Gracias por estar con nosotros, Ruki. Cerramos el programa Intensa Jornada en la Copa Centroamericana en la ciudad de Houston. Sí, un placer estar por acá, ¿eh? A la orden. ¿Viene? ¿Regresa? A ver. ¿Regresa? Hay que firmar algo, el contrato. ¿Firmar qué? Sí. ¿Firmar qué? Contrato. ¿Qué contrato? Hay que llegarme también al topo, ¿no? Es difícil. Cada locura que habla usted. Cada locura que habla usted. Y tenga criterio propio, ¿no? Se la pasó hablando el señor Lucho Escobar, está muy lejos acá. Yo me la pasé hablando del señor Lucho Escobar y usted se la pasó agarrándome la mano. Yo prefiero... Va a soñar con Lucho Escobar. Prefiero hablar con... Va a soñar con el señor Escobar acá, ¿eh? Por favor. El flaco es un artista, ¿eh? ¿Dónde está? ¿A mí qué me importa dónde está Luis Escobar? ¿Se le importa? Es mi amigo. ¿Y qué tiene? Lo estimo bastante, lo sé. Bueno, el miércoles estaremos en el estadio BBVA Compass a partir de las 12 de la tarde. Después de Acción Centroamérica Radio, nos vamos directamente al estadio. Le trataremos de hacer una edición especial de Acción Centroamérica Forita del estadio, ¿eh? Gracias a todo el personal de producción de Acción Centroamérica, Juan Gamba, por supuesto, Ramsés, Johnny Jam, Cristian Rosas, José Ángel Rodríguez Rurki. Yo soy Ale Banegas. Que Dios me lo bendiga. Sean felices. Vivan y dejen vivir. Gracias. 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 Gracias.